¿Qué te regaló el día de San Paletín? El mejor regalo que ella me dio a mí es entender mi carrera, aguantarme y saber que esto me apasiona y que puedo estar viajando. Tiene tantos años con ella, ¿por qué no se casan ya? Es que para mí, una cosa, para mí, yo no estoy en contra del matrimonio, lo he dicho mil veces, pero no creo que el casarme vaya a cambiar absolutamente nada. El día de mañana me gustaría tener hijos, no sé, dos, tres, como mucho, a lo mejor uno. ¿Y el que no pelean? Por supuesto que nos peleamos, como todas las parejas. ¿Quién es el celoso de los dos? ¿Eh? ¿Quién es el celoso de los dos? ¿Mueres el celoso? No, no, no somos celosos, ¿eh? Yo creo que si fuéramos celosos no hubiéramos podido sobrevivir. ¿A jugar tenis? ¿Eh? Intento separar. Ese jugar tenis vieron muy mal. Pero mírenle la cara a Enrique cuando le preguntaron que si temía contagiarte con una enfermedad por los besos que él le da a sus fans. ¿Qué pregunta tan seria esa, no? Al revés, totalmente lo contrario. Para responder esa pregunta, una cosa, no hay nada que a mí me haga más feliz que estar cerca de mis fans. Y si tengo que dar cien mil besos, eh, besos, si tengo que dar cien mil besos o cien mil abrazos o dar la mano un millón de veces, a mí eso me hace feliz. En esta miniconferencia las preguntas estaban al por mayor y al detalle. Tanto es así que hasta le preguntaron por su famoso tamaño. Me refería al dedo pequeño. ¿Para ti qué es pequeño? No, no, una cosa, ahora ya que estás en cámara, porque me preguntas algo así, o sea, dime que es pequeño para ti. En este magno concierto, Enrique también cantó con el reggaetonero Yandel y con el consentido de todas las mujeres, Pitbull. Y Enrique nos contó lo feliz que se encuentra por su participación en Premio a lo Nuestro. En Premio a lo Nuestro, la primera vez que lo hice fue en el 96 y a mí me brindó muchísima suerte y estoy, no puedo creer que estamos en el 2014, y sigo estando en estos premios. Yo creo que Enrique Iglesias está igual que tú, Carlitos, que tienen como alergia al matrimonio, ¿verdad? Algo, algo hay de eso, sí, es una alergia muy rara. Es que es verdad que no te cambia nada. Claro. Oye, Yelena, ¿y para ti qué es chiquito? Eh, ¿tú? ¡Perdóname! ¡Un momento! ¡Perdóname! 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 ¡Perdóname!